En el municipio de Aguadas Caldas fueron capturadas 19 personas por el delito de tráfico de estupefacientes. En desarrollo del plan de choque 100 días, el que la hace la paga, la Policía Nacional realizó la operación contra el tráfico de estupefacientes en el municipio de Aguadas. 19 capturas, 14 de ellas por orden judicial, la incautación de motocicletas, un arma de fuego y estupefacientes, entre los resultados. Entre los capturados se encuentra alias David, quien, al parecer, lideraba la organización. Este sujeto presenta antecedentes por tráfico de estupefacientes y era quien proveía la mercancía desde la ciudad de Medellín. Dentro del operativo fueron capturadas cuatro mujeres de la tercera edad, utilizadas por los delincuentes para la venta a domicilio. Además, un menor de nacionalidad venezolana también fue aprendido. El operativo permite, además, la incautación de dos motocicletas que usaban para el transporte de la droga, 600 dosis de bazuco y un kilo de marihuana. En uno de los allanamientos ejecutados fue encontrada un arma de fuego con cuatro cartuchos. Esta organización actuaba cerca a un polideportivo, un colegio y en sitio turístico del municipio conocido como Pueblito Viejo.